El ranking de las 5. 15 minutos. Ey, tenés que hacer el ranking de las 5. El anuario, la semana que viene. La semana que viene. Sí, lo hacemos siempre, chicos. No me lo recuerden porque yo lo tengo en la cabeza. Te estabas olvidando, callate. No, no, no. Hacemos un top de las 10 mejores del año. Me gusta. Podés votar, podés participar. Sí, vota. Bien. ¿Votá o yo? No, podés votar y participar. Ah, vota, podés participar, entendí. No, ¿cuál fue la mejor para vos de las 5 de la ucha del año? Tendría que hacer un refresh. Tenés que hacer un refresh, tenés que ir a recordar. Pero para eso no estamos hoy. Para eso vamos a dejar la semana que viene. Sí, por favor. Vamos a arrancar con las 5 noticias del día viernes. Para compartir con todos ustedes. Está lloviendo. Bien, nos avisan que está lloviendo por cucarachas. Pero ya lo avisamos. Salgan con paraguas. Usted no incendia nada, chicos. O apróntense de algún techo ajeno que siempre es bueno. No, la lluvia es bendición. Homójense que la lluvia... La lluvia borra la maldad y lava todas las heridas, decía Spinetta. Bueno, ahí está. Qué poeta. Qué hermoso. Viste, se tiene con Ana, ¿eh? Viste. Bien, primera noticia de 5. Ah, ¿qué sucede acá? Escuchen esto porque es hermoso. Sí, por favor. Nunca pensé que los investigadores, los científicos, la gente que se dedica a hacer estudios insólitos e increíbles iba a hacer esta compleja relación. Pero ustedes en la imagen están viendo una mujer que acaba de tener un accidente de tránsito y se preguntan, ¿qué tiene que ver esto con la pandemia del COVID-19? Nada, no hay ninguna vinculación. Disculpame, pero no hay forma de que vos vincules el derrumbe de un auto a la pandemia. Lo linkeo con la concentración de la mujer manejando y cómo quedamos mentalmente después de la pandemia. Me gusta que tienen hipótesis. Se puso alcohol en gel mientras manejaba. Porque científicos se pusieron a investigar, a indagar, a buscar cuál es la relación entre quienes ignoraron las vacunas, es decir, los antivacunas, y los accidentes de tránsito. Ajá, ¿cómo lo linkean? Científicos canadienses encontraron una curiosa asociación entre las personas que rechazaron las dosis contra el virus y los problemas de seguridad vial. No jodas, no jodas. La primera pregunta que les quiero hacer es, ¿tienen así, abuelo de pájaro, algún contacto, amigo, conocido, que no se haya vacunado y haya chocado en los últimos dos años? Piensen, piensen. Uy, ¿vos sé que sí? Me estás jodiendo, posta, posta, posta. También tengo vacunados que chocaron. Sí, chocó, pero se unió a una secta muy rara. Bien. Bueno, le chocó la cabeza. Claro. Le chocó el marote. Sí, 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 sí. No, pero ahora que me lo decís, de todas maneras, podría decirte del mismo modo que conozco gente que se puso las vacunas todas y chocó igual. Sí, sí, no sé si lo podemos analizar en términos estadísticos, pero recientemente un estudio realizado por expertos canadienses de la Universidad de Toronto, con la nuestra, y del Instituto de Ciencia de Evaluación Clínica, más con la nuestra, encontré una curiosa asociación entre quienes no se aplicaron las dosis de la vacuna SARS-CoV-2 y los accidentes de tránsito. Sí. La activación inmunitaria simple contra un coronavirus no tiene un efecto directo sobre el riesgo de un accidente automovilístico, dicen los científicos. Pero, me gusta cuando ponen un pero, nosotros teorizamos que los adultos que descuidan las recomendaciones sanitarias también pueden descuidar las pautas básicas de seguridad vial. Primer relación encontrada de los científicos. O sea que, al ser antivacuna, quiere decir que sos anti todo en la vida. Y medio como que las leyes de tránsito te dan un poco lo mismo. Pero, con ese criterio, Alberto Fernández, porque no quiere acatar el fallo de la Corte Suprema, puede romper también el auto porque... Es muy general este primer acercamiento. Claro, no, porque yo me vacuné y soy bastante ilegal en otras cosas. Yo de hecho le choqué el auto a la psicóloga. Sí, y vos te vacunaste. Y yo me vacuné. Y vos te vacunaste, pero bueno, capaz que ya no. Escucha, indaguemos más sobre este paper científico. Dice, la vacunación contra el virus es un indicador objetivo, disponible, importante y autentificado y oportuno del comportamiento humano. Hasta ahí está diciendo algo que sabemos todos. No se había probado previamente si está asociada con una mayor riesgo de accidente de tráfico. A mí es verso ahora todo. Ahora, escuchen. Nuestro estudio, dicen los canadienses, encontró que los riesgos del tráfico son entre un 50% y un 70% mayores para los adultos que no han sido vacunados en comparación con los que sí. Ese es un buen dato. Inchequeable. Ese es un buen dato. No, se pusieron ahí en Toronto, hicieron una encuesta, vieron. Me asombra que los canadienses no se vacunen. Ese es un buen... Universidad Litoral, UTN, hay que hacerlo acá. Estoy tirando ideas. Loco, que nos escuchan algunos investigadores. Es un buen estudio. Y lo último que les voy a contar sobre este estudio, dice, ¿qué sugieren estos datos? ¿Qué sugieren? Un mensaje muy lindo para la humanidad, que evadir las recomendaciones de salud contra el COVID tiene que ver con un aumento significativo de los riesgos de un accidente de tráfico. Esto no significa que la vacunación en sí misma prevenga directamente los accidentes. Gente boluda, encontrás en cada esquina, ¿no? Claro. Pero muestra cómo los adultos que no siguen los consejos de la salud pública también pueden descuidar las reglas de tránsito. Lo malentendido sobre los riesgos cotidianos pueden hacer que las personas se pongan a sí mismas y a otros en grave peligro. Yo, te digo la verdad, me suena, en principio, mirá que soy muy pro vacuna, ¿eh? A un chamu. Y voy a vacunarme por la cuarta, apenas pueda, porque no puedo esta tarde, pero apenas pueda. Ahora, te digo la verdad, me suena a propaganda chavista pro vacuna. ¿Viste? Esa cosa bien propagandista de decir, si no te vacunas, puedes tener accidentes de autos. Y vos decís, nah, pará. No sé cuál sería el paralelo en Canadá de esa corriente política e ideológica. Tengo un amigo, el Negrolosa, que es populista canadiense. Sí. Me asombra que en ese país, no sé si coincidís, que son como el emblema de la corrección política del mundo. Viste que los canadenses siempre son como muy correctos moralmente y políticamente. Pero no juega mal el fútbol. Ah, bien, perfecto. ¿Qué es esto? Vamos al tipo de noticia que a nosotros nos gusta. Es un cuervo. El tópico casi del año. Hola. Abran la carpeta de ciencias naturales, por favor, chicos. Sí. Si es un cuervo, estoy muy manija con los cuervos. Yo creo que en mi otra vida debería haber estudiado biología, así que me voy a replantear cosas en este verano. Así que escuchen este gran hallazgo para la comunidad científica. Descubren por primera vez. Mirá, yo le hablo a la naturaleza. Abuelo, ¿qué hiciste? Explotó el abuelo. Explotó el abuelo. Explotó el abuelo. Yo le hablo a la naturaleza y la naturaleza me responde. Te responde. Por favor. Descubren por primera vez. Sí. Por primera vez. Los restos de un mamífero devorado por un dinosaurio. ¿Eh? ¿Qué? ¿What's up? Descubren por primera vez. Los restos de un mamífero devorado por un dinosaurio. La imagen que les traigo es la que los científicos, según ellos, y especulaciones y dibujos y bla, 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 blue, se asemejaría a ese mamífero que fue comido por dinosaurios hace millones y millones de años. Es muy importante esta vez. Es increíble, chiquis. Ustedes piensen que, en teoría, el mamífero no convivió con dinosaurios. Bien, Guille, gracias. Entonces esto muestra la conexión entre, como en un periodo donde se tocaron las dos especies. Se cruzaron. Evidencia científica se llama eso. Exacto. Esto me da a un cuervo. Esto parece un cuervo. Sí, tiene un águila, me parece a mí también. Sí, pero es como... Pero no sé si el águila es mamífero. Es un periodáctilo. Si ahí empezamos... Qué locura, ¿eh? Esto es como cuando se confirma la convivencia del Homo sapiens y Homo... Podría ser. Sí, es un buen link. Un grupo de científicos encontró la primera prueba material de que los dinosaurios comían mamíferos. Los expertos hallaron una pata no digerida de un animal que fue devorado por un pequeño dinosaurio volador. Es imposible todo esto. Lo que ahora es China, según un estudio publicado... Como Papá Noel. En la revista de paleontología. Papá Noel está en todos lados. El equipo de investigadores liderados por la Universidad de Londres descubrió los restos fosilizados de un mamífero dentro de un microraptor, como dice Guille, que vivía dentro del periodo cretácico inferior, hace unos 120 millones de años. Qué locura. Ahora, yo no puedo creer que encontremos cosas que sucedieron hace 120 millones de años. ¿No les parte la cabeza a ustedes? Sí. Sí. Pero a mí me da como... Es inverosímil. Sí. Pero cuando pienso en estas cosas, igual que la bomba ciclónica, viste que la bomba ciclónica que está soltando Estados Unidos con el frío y todo, digo... Es tan fuera de dimensión que, digo, yo no puedo hacer nada. Sí, incontrolable. Pero además, digo, ¿cuántos millones? 120 millones. Un millón que 120. Que 120, sí. Me da igual. O sea, no hay forma de que a mí... Porque además me da la impresión algo, que es lo más triste de todo. Es que una vez que yo muera, va a haber 120 millones más de años. Sí, no sé si tantos, pero puede que haya muchos. Es que el tiempo va a seguir transcurriendo, Laucha. Sí, sí, eso es verdad. A pesar de que... Porque el tiempo no se detiene nunca. Sí. No importa si haya mundo o no. ¿Lo pensaste alguna vez? Lo pensé. Y viste, el tiempo sigue. ¿Para qué sigue después? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Eh? 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 Dime, ¿pa qué? Dime, ¿pa qué? Va a seguir el tiempo, pero no va a haber relojes. Sí, o hay que ver quién... ¿Por qué se pone tan profundo? ¿Quién lo mide? Me encanta, me encanta. Bueno, por último les cuento que se trataba de una pata no digerida de su presa, tragada poco antes de morir. Los huesos de la extremidad se conservan casi por completo y se estima que pertenecía a un animal del tamaño de un ratón moderno. Un asco. Sí. Un ratón. Un asco. Además, un asqueroso. Un asqueroso. Un asqueroso el dinosaurio que anda comiendo ratones. Vamos a la siguiente, Ille. El abuelo. Chacanos de aquí, por favor. Mariah Carey. Sí, hermoso. Esta es la noticia navideña de las 5 de laucha. La tiene una Mariah Carey. Para mí tiene la mejor canción de Navidad. Ah, pensé que ibas a decir otra cosa. Para mí es la mejor. Una rotura de huevos. La mejor canción de Navidad. Búscala de la... No, dale, pone otra. Bueno, les cuento la noticia navideña. La rotura de huevos con esta canción. Mariah Carey. ¿Conocen la página para buscar alojamientos, hoteles y hosteles llamada Booking? Todas conozco, sí. ¿Booking? Tengo la aplicación. ¿La tienen a Booking? Sí. Bueno, junto a Booking, junto a Mariah Carey, ofrecen pasar Navidad en el departamento del artista norteamericano en Nueva York. Al módico precio de... No, 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 en Nueva York. Pasá una Navidad especial, así lo titula Booking. La reina de la Navidad ofrece una experiencia para sus sacérrimos fans en la Gran Manzana. Podés vivir una Navidad como Mariah Carey en su casa de Nueva York. Claro, ¿cómo Mariah Carey? Carmen, Mariah Carey. No, no con... Yo creo que en algún momento capaz que aparece Mariah por ahí. A ver, ¿cómo estás? ¿Cómo estás haciendo las frazadas? No me pongan los pies arriba de las frazadas. ¿Qué estás haciendo ahí en el departamento? Correte, por favor. No seré incómodo. ¿Qué cosa? Yo te voy a contar... Yo tengo muchas veces, soy grande. ¿Con quién? ¿Con Mariah Carey? Nosotros kilogramos un departamento una vez en Chile, con unos amigos. Tengo cinco testigos de esto. Qué hermoso. Que resultó ser el departamento del gerente nacional de Coca-Cola de Chile. Mirá. Lo rompimos todo. ¿Por qué? Porque éramos unos animales. Teníamos 20 años, 23 años. Estábamos en plena revolución hormonal. Las hormonas. Y al Manchile, estábamos fuera del país, no importaba nada. Y el tipo, después nos enteramos que el tipo después de nuestro paso no lo alquiló nunca más. ¿Por qué? En Reñaca era. Hermoso lugar. Argentinos que mierda. Con hermosas playas. Pero porque rompimos. Porque hay departamentos que el tipo tenía todo cuidado. Era una cosa. Nosotros cuando entramos ahí no podíamos creer a dónde estábamos lojándonos. Además éramos argentinos, uno a uno. Ah, nosotros teníamos plata. Ah, queríamos ver más caro. Y rompimos cosas. Qué salvajes. Rompimos cosas. Rompimos cuadros. Hicimos cosas. Y pienso en esto. Mariah Carey, no alquilés el departamento para hacértela. Ay, mirá. Podés pasarla la vida como Mariah Carey. Porque va a ir cualquiera que te va a hacer de todo. Cualquier nuevo rico como yo en aquella ocasión. Y te va a hacer de todo. Así que eres el gerente de Coca-Cola. Igual no creo que esté chequeado que sea lo original de ella. Van a poner una réplica o algo similar. No, es de ella, es de ella. Mirá, la experiencia incluye una estadía de tres noches en The Plaza, un hotel de Feynman de Nueva York donde Mariah tiene una habitación a su disposición que la va a poner. Y en palabras de Mariah Carey, te voy a leer, Salo. Bueno, pero es una habitación de ella, no es su casa. No, pero ella vive ahí cada tanto. Es su casa... ¿Es barato o es Carey? No, es más caro que... Ay, Dios mío. Ah, fue un chiste malísimo. Y yo le estaba por responder. ¿Viste? ¿Viste? Bueno. A ver, ¿qué dijo Mariah? La actriz y productora discográfica dijo, la Navidad en Nueva York es una experiencia única en la vida. Debe ser, ¿eh? Así que me asocié con Booking para crear una experiencia de viaje especial con el tema de las fiestas en mi ciudad natal, durante la época más maravillosa del año. Oh. Firma María Carey. No sabía que era de Nueva York, María. Sí. Nací de criada. Bien yanqui. Sí. ¿Vos escuchás, María Carey? Eh, poco. A mí me gustó este tema. Tan, tan, tan. De la Navidad. Me encanta. A mí me gustó. Llegaron a... No la vi. De The Crown. Esto no voy a spoilear. Sacá esta foto porque estoy hablando de otra cosa, Guille. Lo vamos a confundir a la gente que sigue. Escuchá. The Crown. Sí. Yo la seguí y yo estaba ansioso por ver cómo mostraban la muerte de Lady Di. Y me llegan, el último capítulo, la quinta temporada, me llega hasta que comienza el romance entre Lady Di y el hijo. Ah, mirá, pensé que lo mostraban. Y te dejan sin la muerte. Dejan ahí. Pero vos ya sabés que murió ella. Y si, ¿más cómo? Matámela en el último capítulo. Claro. Por lo menos. Después digo, mostrame los paparazzi siguiéndola. Digamos, ¿cómo me dejas ahí en los pies de la muerte de Lady Di? No hay más temporada después de eso. No lo sé a eso, porque no se sabe eso. Bien, bien, bien. Matala. Matala. Pónemela. Decí la verdad que la mató él. Que la mató él. Vamos a la... ¿Cómo se llama? Dodi Al Fayette se llama. Ese es. El padre era malo, malo, malo. La serie lo muestra como malo, malo el padre de Dodi. Última noticia del día de hoy, chicos, para todos ustedes. Entonces, Navidad y hechos delictivos, en este caso, que son un poco cómicos. Escuchen esta historia. Robaron dos veces un club. Se tomaron el vino de la iglesia y dejaron una oración del señor. Delincuentes irrumpieron martes y miércoles en una institución de Fray Luz Beltrán. No está mal esto. Provocaron destrozos y se llevaron cosas de valor. Antes de irse debajo de la copa de un tinto, compartieron un mensaje siendo algo así como un brindis navideño. El lugar, Salo te lo acabo de decir, es Fray Luz Beltrán. ¿Dónde queda usted? Y preguntale a Connie, que sabe todo el lugar. Fray Luz Beltrán queda en el sur de la provincia de Santa Fe, queda muy cerca de la ciudad de Rosario. Ah, mirá. Ahí lo tenés. Se queda sobre el río Paraná. Es la zona portuaria. Pensé que lo había escrito un niño esto. No, mirá cómo está escrito. Dice, en el templo católico se tomaron una botella de vino antes de partir y debajo de la copa que usaron para beber escribieron un mensaje a puniletra que dice, pido por la gente de la calle que le hace falta a Dios, firma el señor. Firma el señor. Son boludos. Suena a deseo navideño, aunque en el contexto que fue dejada todas las personas, obviamente, le dieron más, que es una ironía. Más que sueño navideño. Pero no es que ironía, querido. ¿Dónde te fuiste vos? No, bueno, bueno, con la palabra ironía. Bueno, está bien, no sé. No sé qué pensar de esto. A mí, yo linké directamente cuando le entraron a la casa a mi abuela. Mirá dónde me fui. Mi abuelo. Que en paz descanse esa turnilla. Abuelo. Militar. Escuchá, tenía un sable. ¿Tu abuelo era militar? Sí, una famosa historia. Y hay un libro escrito de Carlos de Ferra sobre eso. ¿En serio? Sí. Ah, mirá. ¿Viste? Tenía un sable de mi abuelo. Y siempre estaba en la casa ahí de mi abuela Tota, que vive todavía. ¿Era del palo del abuelo, del tío abuelo de Salomé? No, no. Ah, bueno. No, peronista él. Conoció a Perón todo. Bueno, eh... Bueno, es un poco de ojo, conoció a Perón. Qué bueno. Bueno, pero no sé cuánta gente conoció a Perón. Ojo, en persona. Yo conozco gente. ¿Sí? Bueno, habían entrado a la casa de mi abuela, los ladrones, o delincuentes, como quieras, o malvivientes, me gusta la gente que dice malvivientes, jugaron con el sable y dejaron una sidra y un vino en la cocina honda que no solo entraron a robar, sino que se tomaron sus buenas bebidas y se fueron. Mirá vos. Hizo color a eso. ¿Dejaron una sidra y un vino? Sí, abierto. Ah, abierto. Ya, se lo retomaron. Y el sable ahí, medio que se había puesto a jugar. ¿Qué le pusieron? ¿Le dijeron como diciendo, nos tomamos el vino porque el señor nos ordena? Sí, sí, sí. La gente... El vino es para todos. Alguna interpretación bíblica, digamos, del... Sí, la famosa frase justicia divina, ponele, si querés. Justicia perseguirás, con vino... Justicia perseguirás, ¿qué es eso? No sé, justicia perseguirás, no dice la Biblia. Ah, no, ahí ya... ¡Te digo! Ignoro, ignoro eso. De Biblia no sabemos. Estás a la iglesia. Sí. No encontramos mucho. ¿Cuántos se llevaron? ¿Qué es lo mejor de la iglesia? Un vino. El vino. El vino.